Vamos a hacer volver atrás el almanaque ¿Dónde están, dónde se han ido y tiempos sugeridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está tu barrio norte? ¿Dónde está Peco el Cantor? El recero, la tablada, el rosario, la tabuada ¿Dónde están quien los llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió Lo mismo que el suicé, lo mismo que el perno ¿Dónde estarán? ¿Dónde cantarán? ¿Te llorarán? Igual que yo Cuando los novios se sentaban a tres metros Y era el fonógrafo la moda antes del dial Cuando en Victoria se paseaba por el centro Y había una línea solamente de tranguay Y aunque parezca una comedia lo que siento O me critiquen porque soy como yo soy Con todo orgullo yo me quedo con mis tiempos Aunque me obliguen a vivir el ritmo de hoy ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está tu barrio norte? ¿Dónde está Peco el Cantor? El recero, la tablada, el rosario tabuada ¿Dónde están? ¿Quién los llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió Lo mismo que el suicé, lo mismo que el perno ¿Dónde estarán? ¿Te cantarán? ¿Te llorarán? Igual que yo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.